Muy buenas amigos, bienvenidos a mi canal Joaquín Fermé y Let's Play. Hoy os traigo un nuevo capítulo de Resident Evil Revelations 2, ¿vale? Revelation 2. Ok, habíamos acabado aquí detrás de esta puerta, dejando a nuestro otro amigo que nos salvó, que se ha ido por otro camino y nos hemos quedado aquí en este pasillito. Aquí ya vemos un poco de sangre aquí en la pared, vamos a coger a Moira, a ver si hay algo por aquí. Vale, aquí no hay nada, volvamos a Claire. Vale, aquí no hay nadie. ¿Qué es ese ruido? Alcohol. Ok. Coge a Moira. A ver si se encuentra algo, Moira. Por lo menos más balitas o algo. Vale. Más tela. Aquí no hay nada. Vale. Nada de nada. Lo que no sé es cómo cambiar... Por ejemplo... De una a otra. ¿Cómo cambiamos los ítems, tío? Eso. Dame las balas que voy a necesitar. Necesitar. Pasar. Vale. O sea que... Oye, la botella de alcohol, ¿dónde está? La botella de alcohol... La botella de alcohol... Es esta, ¿vale? Alcohol. Una botella vacía crearás un cóctel Molotov. Vale. Cogemos esto. Pero no tenemos botellas vacías. Así que... Vale. Ah, mira. Aquí podemos cambiar. Vale. ¡Oy! Hostia, vaya prueba que has hecho más maja, ¿eh? Vale, ya sabemos para qué sirve exactamente eso. Es que no me sabía cómo cambiar el... Acabamos de gastar un cóctel... A lo tonto. ¿Qué es eso? Pues nada. Vale. Qué mal rollo da este sitio, tío. Estamos con una especie... De bar, puede ser. O restaurante. A ver si encuentras algo, Moira. Vale, por aquí no hay nada. Y aquí la Moira solo va armada con una palanca. Es una valiente la tía. Mira, ahí hay una escopeta. Ven acá, ven. Cabrones. Pero no caes, ¿o qué? Putos. Coge la recortada. Hostia, ¿cómo cogemos eso, tío? Esa escopeta tiene muy buena pinta, bache. Eso es. Por fin, cartuchos. Escopeta es una bestia. Hay que mejorarla más. Mira, ahí hay cosas en el suelo. ¿Cómo cogemos esto, tío? Bueno, es que faltaba. Joder, qué puto. No cae, ¿eh? A la cabrón. Joder. Estos tíos dan un mal rollo de la hostia. Y encima me gasta munición a traya, tío. Ah, vale. Espérate, primero vamos a coger... Sube. Solo me das cinco. Antes me diste seis, perro. Vamos. No me gustan nada los del casco estos, ¿eh? Estos gigantones no me gustan un pelo. Eso que es una radio. Vamos a coger la escopetorra esta. Bah, pedazo escopetorra. Bueno, esta por lo menos... Vale. Esta escopeta es la caña. Es una recortada o una automática. ¿Qué es esto? Esta debe hacer mucho daño. Es más rápida. Vamos a ver, Moira, investiga y a ver si encuentras algo, tía. Vale, aquí hay algo. Balas de pistola. Vale, ¿qué más hay por aquí? Hay un ruido por ahí que no me gusta un pelo. Y va a haber ahí detrás de las puertas seguro que hay algún mamón. Vale, aquí no hay nada más. Pues parece ser que no. Joder, qué poquita cosa. Vale, vamos, Claire. Nuestro turno. Uf. Están aquí, con cuidado. Vale. Buah. ¿Cómo hacemos? ¿Ya podemos ir por ahí? Joder. Joder. Vamos a ver si podemos bordearlos, tío. Matarlos por la espalda no vamos a poder, ¿no? Hostia, sí podemos, tío. ¡Hala! Yo creí que Claire no podía cargarse a estos pavos, macho. Muy bien, nos los podemos cargar por la espalda. Vale, pues vamos a ver si podemos cargarnos a él también. Bien. Al suelo, con cuidado. Sigilo. Mira, ahí hay una hojita. Eso es. Uf. Voy a apagar la linterna. ¿Qué haces? Está loca. Podemos saltar la valla. Y vamos a cargarnos a aquel de espaldas. Vale. Queda mal rollo y gastamos más munición con aquel. Y luego al otro nos lo cargamos. Si podemos por la espalda también y si no, pues con... ¿Qué es eso que hay en el suelo? ¿Un cerdito? Hostia, ¿cuántos hay, macho? Uf. Hay dos. Madre, que lo parió. Madre, que lo parió. Ven acá, ven. Bicho. Ven acá, ven. ¿Para qué disparas, Claire? No queríamos hacer ruido. Bueno, no se han enterado, vale. No se han enterado. No. Vale, tenemos que ir hacia allá y cargarnos aquel cabronazo. Y luego al otro. Vale. Ven acá, Moira. Coño, estás ahí a la vista. A ver, Moira. Si hay algo por ahí. No hay nada. Mira, aquí hay algo. Vale. ¿Qué haces? ¿Estás trastornado? ¿Qué te pasa? Vale, combinar con eso. Ya está. Vale. Pasar a Claire. Pasar a Claire. A ver. A ver, que lo parió. Qué hostia, hija de puta. Qué cabrón. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Joder. Cómo sangre aquí, macho. Cómo sangre. Bien.